A todos los metiches, criticones, chismosos y falsos se les invita a pasar al centro de la pista Repito, chismosos, metiches, criticones y falsos, favor de pasar al centro de la pista Que daremos inicio a este bonito show La G, la R en la casa, sobre un beat del Rafiki HK produce, Kalashnikov es la casa Se les invita a pasar al centro de la pista Con gusto hago rap, para tu mal gusto No discuto con ninguno que critica lo que escupo Yo sé que en esta escena queda muy poco cupo Y no me preocupo, nunca oculto el amor por la música que yo produzco Tengo mi propio estilo, de una vez te aviso Se hace el mismo rap, pero suena distinto Déjate, explico, muchos hacemos hip-hop, pero no somos los mismos De estilo, estilos finos, directo pa' tu pistilo Tomo el micro dos despistos y estoy listo pa' mostrarles este bendito instinto Copas de vino tinto, agotadas a traguitos Yo he tomado en las rocas mi maldito destino Sigo en el mismo camino, más solo que un canino Digo sinónimos, anónimos, entre simios que solo son similares Por vivir todos dormidos Entre paredes, plus el plus, ideas inconclusas Decidí no formar parte de las modas que usan Todos quieren ser reales, ya no importan las excusas Quieren vivir el sueño de estar rodeado de putas Mierda, voy en otra ruta De valer verga en la vida, mientras mil letras disfruta Sigo mi vida sana, fumando ensalada en frutas Lo juro Vivo muy lejos de Dios, ya psicopas sos del punto A pesar de mi egoísmo, siempre trabajo en conjunto Valoro el contenido y a los pecas les escupo Mi mundo es de skaters, haters, groupies y mixtes Incongruentes y dementes, de la cabeza a los pies Me doy las tres, la alquitran, después del tren disfruto el trance Génicos en plantas, cultivar lo natural Nada mal para sonar sobre este o cualquier rap En una habitación a solas o solo con las voces que hablan Solo cuando las sombras nos romen Quieren vivir el sueño de las voces que les invita a pasar al centro de la piscina Quieren vivir el sueño de las voces que les invita a pasar al centro de la piscina Quieren vivir el sueño de la hip-hop fenomenal Quieren seguir el estereotipo Quieren vivir el sueño de las voces que les invita a pasar al centro de la piscina ¡Gracias!